¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a trabajar con el potrillo, el polvorón, las paradas en barda. Ya le hemos trabajado anteriormente al trote en el rodo chico. Bueno, ahora ya tenemos un poquito más de chance de trabajarlo aquí en el rodo grande. Y también vamos a ver cómo corregir los medios lados o rollback cuando no lo hace completamente. Por ejemplo, que se quede a la mitad o que el caballo a la hora de pedirle el medio lado o el rollback levanta mucho la cabeza y pelea en el hocico. Bueno, primero que nada vamos a trabajarlo al lado de la barda. Primero hasta que mantenga el impulso con la rueda suelta. La parada es únicamente con las piernas. Después le pido ya acomodar en la ceja, ayudándome de la rienda. Siempre que lleguemos primero a la parada es con las piernas, piernas. Ya le ayudamos la ceja, incrementamos la presión con las piernas y pedimos el rollback. Si voltea bien, lo sacamos suave. Si no, lo metemos dependiendo de lo que ocupe. Si el caballo dejó mucho los hombros, lo que podemos hacer es moverlo después del rollback. Con la contraflexión, la cabeza derecha, intentando mover más los hombros. Ya que hizo eso, soltamos. Vamos a trabajar lo mismo al otro lado. Prenda suelta, impulso. Prenda suelta, impulso. Prenda suelta, impulso. En cuanto la lleve, se suelta. Bien, el corback, ahí se tardó. Le falta un movimiento. Corrico y salgo. Prenda suelta, impulso. ¡Suscríbete! 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 Bueno, simplemente hay que pedirle las paradas con las puras piernas. Si no quiere hacer caso, lo que tenemos que hacer es acomodarlo en la ceja. Bueno, ya al pedir el rollback o el medio lado, también corregimos al final con el círculo, ya sea una flexión o una contraflexión, dependiendo de lo que ocupe en el movimiento del rollback. Bueno, eso sería todo, nos vemos en un siguiente video. ¡Un saludo!